Más de Arandu Beleza, disfrutamos las imágenes. ¿Listos para abrir con Arandu Beleza, Cristian? Sí, así es. Estamos nerviosos, la verdad. Y muy nerviosos. ¿Qué significa este grupo dentro de Arandu Mágica? La comisión de frente. Representamos el Fuegos y las chicas representan a la hechicera. Lo que están encargados, Gonzalo y Matías, más que nada, lo que es Arandu. Muchos días de ensayo seguramente para esta primera noche de corzo. Sí, la verdad que sí. Los últimos días estuvimos trabajando hasta domingo. Lo que es show, que ahora el miércoles vamos a estar a full. Bueno, éxito en estos carnavales. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Sol Acuña. Yo en Arandu, que estoy re feliz. Soy la maga de la luna. Arandu Mágica 2012. Esperamos dar lo mejor. Que lo disfruten y contenta por abrir. ¿Qué significa Arandu para vos? La verdad es que es una familia. Es eso. Es una familia. Hay mucha luz, mucha energía, gente con toda la mejor onda y nos sentimos en familia. ¿Hace cuánto la comparsa? Hace dos años, nada más. Y ojalá muchos más. Muchísimas gracias. Muy contenta, muy ansiosa. Muy gratificada por el lugar que me dieron este año como bastonera de comparsa, abriendo Arandu Mágica. Así que espero que sea un carnaval espectacular como el del año pasado. ¿Cuál es tu rol dentro de esta Arandu Mágica? Bueno, soy bastonera de comparsa. Tengo el honor de... ¿Personaje? Exactamente. Mi personaje es el destellar de la magia. Soy la primer mujer que tuvo magia, que existió en la tierra. Entonces tenemos un amor imposible con el porto estandarte y después al final terminamos juntos. Somos los dos, el hombre y la mujer, que tuvieron el poder de la magia en la tierra, los primeros. Seguramente las mejores expectativas para estos carnavales 2012. Totalmente. Llegamos con el traje, eso para mí es muy importante. Hoy estuvimos hasta minutos atrás pegando las cosas. Así que todas las expectativas creo que Arandu viene creciendo con mucha energía, con mucho Ache, que es lo que tiene Arandu. Así que para hacer un maravilloso espectáculo para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!